En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pontificado de Juan XXIII fue bastante breve. Y estuvo indudablemente marcado por dos acontecimientos, de los cuales uno es muy conocido, el Concilio Vaticano II. Y el otro es menos conocido, pero nos dice bastante de este Papa. Fue el Sínodo Romano. Para Juan XXIII, estos dos eventos eclesiales eran como gemelos, como hermanos. El Sínodo Romano, un Sínodo de diálogo dentro de la Iglesia de Roma. Es decir, la Arquidiócesis de Roma, diríamos, que es la sede propia del Papa en cuanto a Obispo. Y luego el Concilio Vaticano. Digo que el Sínodo Romano nos cuenta algo importante sobre Juan XXIII, y es la importancia de la palabra diálogo. Pío XII predicó mucho, dio muchas conferencias, que no se llamaban conferencias, sino alocuciones. Numerosas, numerosas alocuciones, documentos, cartas, pero la palabra diálogo viene a aparecer prácticamente con Juan XXIII. La palabra diálogo es propia del Sínodo. Y yo estoy seguro que ustedes ya están haciendo lo mismo que yo, están haciendo una conexión entre Juan XXIII y el Papa Francisco. La importancia del diálogo y la importancia del Sínodo. El escucharnos, el caminar juntos, el oír las distintas razones, esta es una característica del Pontificado de Juan XXIII. El Sínodo Romano pasó sin demasiada trascendencia, si no me falla la memoria, duró algo así como un año y medio. Pero claro, el plato fuerte era el Vaticano, el Concilio Vaticano II. La motivación externa para el Vaticano II estaba en el hecho de que el Concilio Vaticano I había acabado intempestivamente por las presiones propias de la situación política en Italia. Ese Concilio Vaticano I, pues eso quedó como incompleto. Pero la motivación más profunda era ampliar el diálogo a la escala del Episcopado del Mundo. Un gran diálogo, algo parecido a lo que escuchamos o lo hemos escuchado tantas veces al Papa Francisco. Un gran diálogo, que se oigan las distintas voces. Que la gente se sienta escuchada. Pero Juan XXIII no quería un diálogo simplemente por conversar. Tenía una gran preocupación. Creo que la mejor manera de describir esta preocupación es por medio de una comparación gráfica. Imagínate que hay una gran enfermedad, por ejemplo una epidemia, y tú tienes en bodega una cantidad de vacunas o de antídotos, digamos mejor antídotos. Es algo muy serio, es un veneno muy serio, y tú tienes el antídoto. Esa era la imagen que tenía Juan XXIII. La iglesia tiene los antídotos en bodega, y el mundo está muriendo. Tenemos que encontrar un camino, una manera de llevar el antídoto a la gente. De manera que el diálogo que quería Juan XXIII, no era un diálogo para cuestionar ningún aspecto de la doctrina. Para Juan XXIII, la iglesia tenía y tiene, diríamos, tiene el antídoto preciso. No es una reunión para estudiar el antídoto, no es una reunión para discutir sobre el antídoto. Y esta es la gran diferencia entre la perspectiva de diálogo en el sínodo romano y en el concilio Vaticano II, y un poco el rumbo que a veces toma este sínodo de la sinodalidad actualmente. Lo que estaba en aquel momento, en la mente del Papa Juan XXIII era, tenemos que reunirnos nosotros, que somos pastores, tenemos que reunirnos, básicamente para buscar estrategias de transmisión de la fe. Necesitamos transmitir la fe. Necesitamos llevar el mensaje, que el antídoto le llegue a la gente. Esa es la preocupación de Juan XXIII. Hasta ahí yo creo que todos estamos claros y estamos convencidos. Es importante, quien no lo haya hecho, por favor, leer, no es muy larga, la homilía de inauguración del concilio Vaticano II. Todo sacerdote, particularmente todo sacerdote joven, debe, pido yo, debe leer, la homilía de inauguración del concilio Vaticano II. Segundo, aquello fue el 11 de octubre de 1962. Según el calendario litúrgico de la época, el 11 de octubre se celebraba una pequeña, una pequeña liturgia, una pequeña memoria litúrgica de María, Madre de Dios. Esa era la fecha antigua de María, Madre de Dios. En el nuevo calendario, pues, quedó como culminación de la octava de Navidad, y como apertura del año civil, según todos sabemos. Entonces, el 11 de octubre, bajo la protección de María, el Papa Juan XXIII inaugura el concilio Vaticano II. Su propósito es claro. Él imaginaba un concilio breve, como breve había sido el sínodo romano. Digamos que, para él, repito, estos eran eventos hermanos. Él se imaginaba, y esto consta por documentos, consta por biografías, él se imaginaba un concilio, en el cual se reunían los obispos de todo el mundo, se conocían, se escuchaban, aprendían unos de otros, cómo transmitir la fe. Ya casi caricaturizando un poco, pero con total respeto, el concilio que imaginaba Juan XXIII, era algo así como, tú eres obispo, yo soy obispo, ¿qué ha funcionado en tu diócesis? ¿Cómo abortas tú este problema? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer con respecto a la liturgia? ¿Qué deberíamos hacer con respecto a la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer con esto de que los intelectuales, pues parece que no nos voltean a mirar? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve para ti? Esa era la perspectiva de Juan XXIII. Debemos tener en cuenta que Juan XXIII tenía muy claro un antecedente inmediato de la misma Europa, y ese antecedente inmediato era el desaliento, la frustración, casi la desesperación, la desolación, creo que es una buena palabra, en que había quedado Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No se nos puede olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial pronto se establecen otros conflictos armados, graves. Por ejemplo, el conflicto de la Guerra de Corea. No se nos olvide que este es un tiempo depresivo para mucha gente. Es el momento en el que surge con bastante fuerza el existencialismo ateo. A finales de los años 50's, la gran figura intelectual en Francia es Jean Paul Sartre. Hay que ver, se conserva algo de algunos pequeños clips de video y numerosas fotografías de cómo eran las conferencias de este filósofo. Hacía mucho tiempo que nadie despertaba tanto entusiasmo en Francia, mucho menos un filósofo. Una persona cuya figura resultaba tan poco atractiva y que sin embargo con su palabra parecía que hipnotizaba a la gente, especialmente a la juventud francesa. El mensaje de Sartre es un mensaje a la vez profundamente depresivo y profundamente potente y esto es parte del encanto de en qué sentido es depresivo Sartre en el sentido de presentar la existencia humana como algo que no tiene sentido en sí mismo, como algo que no tiene un propósito, como algo que muchas veces nos produce como titula una de sus obras la náusea. Esa es la vida humana. Eso es depresivo y para Sartre el suicidio está perfectamente justificado como una elección adulta y libre. Muchos seguidores de él se suicidaron, él no. Pero al mismo tiempo es un mensaje potente porque el lema del existencialismo por favor hay que leer el existencialismo es un humanismo obra corta se consigue en internet porque el lema del existencialismo es que la existencia precede a la esencia ese mensaje que tiene aspecto filosófico tiene también una carga de libertad supremamente grande libertad como la entiende el mundo. A ver, ¿qué quiere decir esa frase? El existencialismo propone que la existencia va primero que la esencia la filosofía tradicional la filosofía escolástica la filosofía la iglesia la filosofía diríamos normativa estándar en occidente propone que el hacer es posterior al ser en latín operari secuitur ese el obrar sigue al hacer lo que tú decidas depende de lo que tú eres y por eso en la filosofía clásica la primacía la tiene la esencia y junto con la esencia la naturaleza en filosofía clásica se entiende por naturaleza al conjunto de propiedades que derivan directamente de la esencia y que por tanto no son recibidas ni por interacción con otros seres ni por adquisición de conocimiento ni por convención derecho positivo esa es tu naturaleza entonces en filosofía clásica la esencia va primero que la existencia en el sentido de que lo que tú eres es lo que luego determina la manera como tú te desenvuelves y lo que tú haces con tu vida pero Sartre propone un esquema exactamente inverso tú no tienes un contenido predeterminado tú no tienes una esencia tú tienes un existir y tú vas tejiendo tu existir y a medida que tú tejes tu existir a base de decisiones tú determinas tu esencia tu existencia determina tu esencia lo que tú vas a llegar a ser no está predeterminado tiene un cierto eco un eco lejano con aquel discurso de la dignidad del hombre de pico de la mirándola del siglo XV paradojas separados por cinco siglos pero hay un gran parecido entonces para Sartre tu existencia está en tus manos y eres tú quien resuelve eres tú quien decide eso tiene un sabor de libertad y cuando el mundo está en caos cuando la economía está vuelta nada cuando hay ruinas por todas partes cuando se encuentran bombas sin explotar cada semana todavía se siguen encontrando en Europa pues cuando todo eso sucede que tú puedas decidir que tú puedas hacer tu vida parece un mensaje de libertad entonces Sartre une hábilmente esperanza y desesperanza pero para eso para entrar en la filosofía Sartreana necesitas sacudirte el pasado necesitas sacudirte la tradición porque esa tradición no hará sino repetirte que tienes una esencia que tienes una naturaleza que tienes unas raíces por eso Sartre es el profeta del mayo del 68 en Francia junto con otros autores es decir el mensaje del hipismo en vez de estar hurgando las razones de la segunda guerra mundial en vez de estar tratando de analizar qué fue lo que pasó o tratar de recuperar un pasado que quedaba como sepultado por las bombas y las ruinas en vez de eso nosotros viviremos como nosotros queramos queremos una vida sin restricciones la traducción cultural del mensaje de Sartre por lo menos en Francia es el mundo hippie es el mensaje del hipismo que tiene aspecto de libertad pero que también tiene la mueca triste de la desesperanza ese es el mundo que ha conocido bastante de cerca Juan 23 ese es el mundo ese es el mundo desilusionado desesperanzado que ha conocido Juan 23 hay una frase en el capítulo 40 del profeta Isaías donde empieza el libro de la consolación consolad consolada a mi pueblo en ese texto en los primeros versículos del capítulo 40 de Isaías leemos lo siguiente consolada a mi pueblo porque ha recibido doble castigo por sus pecados dile que su culpa ya está pagada no conozco lo suficiente yo de Juan 23 para saber si él pensaba en ese texto pero la humilía del 11 de octubre de 1962 tiene ese sabor el sabor de un papá de un abuelo de un pastor que mira golpeado y golpeado y golpeado el pueblo humano la raza humana hay un profeta que dice quejándose del pecado del pueblo es que ya no hay ni siquiera donde pegarles más están cubiertos de moretones y de cardenales ya no hay donde pegarles más Juan 23 se deja llevar por una oleada interior de compasión y considera que ya el mal ha dejado sentir su sabor con tanta intensidad que ha llegado el tiempo para que la humanidad descubra la necesidad del bien y ahí tenemos el primer error de Juan 23 traducido a un lenguaje más académico Juan 23 pensó que los excesos del dolor propios de la posguerra hacían obvia la ley natural en la humanidad ese es el error creo que es la primera vez que lo digo con estas palabras pero me arriesgo me arriesgo y lo suelto sé que es un santo yo mismo creo que es un santo pero ese es un error y es un error teológico grave repito los excesos del dolor de la posguerra con tantísimo tantísimo sufrimiento de tantas personas le hicieron creer a Juan 23 que la ley natural es decir la necesidad de buscar el bien la necesidad de buscar lo bueno podríamos decir los acuerdos fundamentales sobre qué es lo bueno ya deberían resultar obvios ese fue un error muy grave un error muy grave por muchas razones en primer lugar porque como enseña la teología el mal no tiene fondo siempre puede haber otro mal peor y siempre puede haber una crueldad peor pero sobre todo es un problema muy grave porque cuando se afirma que el bien hasta cierto punto es obvio decae en la mente de los evangelizadores la necesidad de lanzarse al mundo a anunciarle el evangelio de conversión sé que no era la intención de Juan 23 estoy convencido pero si tú piensas que el bien se ha instalado en la mente de las personas simplemente porque han sufrido mucho el mensaje de conversión pierde fuerza esto se entiende mejor con una de las teorías que dio más para discutir en aquella época estoy hablando del teólogo alemán Karl Rahner y estoy hablando de los cristianos anónimos si tú juntas la teología de Karl Rahner y la afirmación de Juan 23 sobre el efecto del mal para reconocer el bien lo que te queda es una iglesia que no se lanza a evangelizar ¿por qué? porque considera que de alguna manera hay una bondad que ya ha quedado instalada en el corazón humano esta es una de las razones estoy convencido una de las razones por las que el concilio Vaticano II tuvo un impacto mínimo y no solo mínimo sino casi de retroceso en términos de misión y esto es algo que nadie puede negar el Vaticano II no produjo una oleada misionera años después como recapacitando el siguiente Papa Pablo VI produce ese documento magnífico que se llama el anuncio del evangelio evangelio enunciante y saca otro documento también magnífico que es la alegría del evangelio esos son documentos de Pablo VI pero lo que sale del Vaticano II no es un impulso misionero a pesar de que hay un documento que es agentes que es un documento misionero pero el llamado a misionar la conciencia de que el bien no es obvio la conciencia de que hay que llevar la buena noticia y de que hay que iluminar las conciencias para que rechacen el mal y busquen el bien esa conciencia no está con esa claridad en las palabras de Juan XXIII y este es un problema grave sobre todo repito cuando se junta con el hecho que probablemente el teólogo más famoso más reconocido más escuchado más leído del posconcilio Karl Rahner saca su teoría de los cristianos anónimos la combinación de la teología de los cristianos anónimos y la falta de impulso misionero en el Vaticano segundo creó una sensación de desconcierto y de desaliento enorme en la iglesia que hizo que muchos sacerdotes de hecho no supieran para qué era el sacerdocio no era la intención de Juan XXIII ni esta es la única causa pero muchos sacerdotes ya no sabían para qué eran sacerdotes otra señal de que esto es así la encontramos en la conferencia episcopal latinoamericana de 1968 en Medellín la conferencia episcopal de 1968 no pone en el centro la evangelización no pone en el centro la conversión no pone en el centro el querigma la primera conferencia episcopal latinoamericana que ya se llama latinoamericana y del Caribe la primera conferencia episcopal latinoamericana que pone de nuevo en el centro la necesidad de predicar de evangelizar de llevar la buena noticia es Santo Domingo 1992 mensaje que va a ser reforzado en Río de Janeiro en el año 2005 me parece que fue un poco después no estoy seguro de la fecha de Río de Janeiro entonces ¿qué es lo que nos encontramos? que movido por su compasión movido por su misericordia Juan 23 considera que el terreno está abonado para que la iglesia lleve su mensaje porque la gente ya de alguna manera recibe la ley natural y se supone que recibe la ley natural porque ha probado hasta las heces la maldad del mal perdón la redundancia ya probaste lo malo que es el mal Europa ya probaste lo malo que es el mal ya sabes lo que es una bomba nuclear ya hemos conocido campos de concentración ya sabemos la crueldad humana hasta donde puede llegar ya tenemos un terreno abonado para llevar entonces el antídoto pero ese antídoto ya no tiene el rostro de conversión ya no tiene el rostro de denuncia del pecado y ahí tenemos un problema gravísimo ese es un problema muy grave a esto hay que agregar otra cosa así como Karl Rahner tenía su tremenda influencia como teólogo que prácticamente teólogo figura teólogo de referencia para toda la iglesia no se nos olvide que Karl Rahner está detrás de las tres iniciativas más globales de la iglesia católica después del Vaticano II la enciclopedia sacramentum mundi que está en todos los seminarios la suma teológica de nuestro tiempo que se llama misterium salutis que está en muchísimas partes y la revista internacional de teología conchilium o sea para que te hagas una idea del impacto de Karl Rahner ahí está Rahner detrás de todo ello es muy grande no vamos a reducir a Rahner solo al tema de los cristianos anónimos pero indudablemente esa postura de él tuvo un efecto pésimo un efecto devastador así él tratara de entenderla y lo hubiera explicado tantas veces el efecto fue completamente devastador para la iglesia porque supuso no solamente un apagarse del impulso misionero sino una oleada de perplejidad y desorientación dentro de la iglesia católica con la deserción masiva de sacerdotes y de consagrados en todas partes prácticamente en todas las diócesis y en todas las comunidades religiosas se puede identificar lo que algunos llamamos el bache entonces tú miras por ejemplo en mi comunidad los que fueron ordenados en el 68 la provincia dominicana de Colombia tuvo cinco ordenaciones de 1968 69 menos no sé dos una setenta menos y de ahí te toca saltar prácticamente diez años para que empiecen a levantar un poquito los números es decir hay una generación perdida una generación posconciliar perdida en mi comunidad he visto lo mismo en otras comunidades no sé lo suficiente de Ecuador pero hay un bache terrible que corresponde a esos años entonces cuál es cuál es el primer problema cuál es el primer tema que tenemos que señalar acá el primer tema es un declive en el impulso misionero por la idea de que la ley natural se ha resultado o se ha vuelto suficientemente obvia dado el volumen del dolor que ha padecido la humanidad ese es un error que lo decimos con toda caridad y con toda claridad porque los errores hay que decirlos también el segundo problema tiene que ver con el Vaticano segundo el Vaticano segundo da para todo un retiro y da para muchos cursos y hay gente que ha dedicado su vida a atacar al Vaticano segundo y a decir que es un desastre por donde se mire a mí me parece que el Vaticano segundo en general tiene documentos afirmaciones sumamente buenas pero hay varias cosas que son muy preocupantes en el Vaticano segundo y a mí una de las que más me preocupa por ausencia en la constitución Gaudium et Spes y por ambigüedad en el documento sobre la dignidad de la conciencia humana y la libertad religiosa es la timidez para afirmar el señorío de Cristo eso me parece gravísimo gravísimo y es una timidez que luego se va a repetir en otros autores incluyendo en mi muy amado Benedicto con todo lo que yo pueda querer y admirar a Benedicto Benedicto era tímido para afirmar el señorío social de Cristo pero es que esa enfermedad viene desde esta época y hasta cierto punto es entendible ¿por qué? porque supongamos que vamos a hablar tú y yo y tú sabes que entre mis premisas está que Cristo es señor de todo lo visible y lo invisible de lo social de lo privado de lo íntimo y de lo público cualquiera podría decir que es imposible el diálogo con alguien que afirma que Cristo es señor de todo incluyendo del orden social pero las declaraciones de los papas anteriores no dejan duda esas declaraciones son clarísimas por ejemplo el lema de aquel papa instaurare omnia en Cristo que es tomado una frase de San Pablo quien era ese papa tal vez era el mismo San Pío X me parece instaurare omnia en Cristo la afirmación de que Cristo tiene que ser rey también del orden temporal es algo es algo que se queda de nuevo así como el impulso misionero se queda corto se queda raquítico cuando tú piensas que el bien natural ya está presente en los corazones de las personas por el dolor que han sufrido así también el reinado social de Cristo se queda corto cuando tú insistes únicamente en el diálogo porque repito humanamente hablando dialogar parece que resulta difícil cuando uno de los dos dice no es que Cristo tiene que ser el Señor de todo de tal manera que en Gaudium et Spes aunque hay algunas afirmaciones más o menos claras sobre todo cuando se refieren al futuro y a la gloria del cielo yo echo de menos en Gaudium et Spes es el documento sobre la iglesia en el mundo moderno yo echo de menos una afirmación tan clara como las de Pío X una afirmación clara de que Cristo también es Rey y también ha de ser Rey en el orden temporal y en el orden social sé que es una afirmación completamente impopular sé que es una afirmación que dificulta el diálogo pero si dialogar significa que vamos a renunciar a esa clase de expresiones tenemos que preguntarnos qué clase de diálogo es el que queremos tener entonces tenemos esos dos problemas gravísimos claro obispos como Marcel Lefebvre y otros y sacerdotes y teólogos de esa línea un poco más conservadora cuando ven que termina el Vaticano II pues ya con Pablo VI que termina el Vaticano II y salen estos documentos pues quedan con una profunda decepción sin embargo debe anotarse que entre los votos a favor de estos documentos está el de Lefebvre o sea él después cambia o no sé cae en cuenta como lo quieras llamar pero Lefebvre autoriza con su firma estos documentos que estamos diciendo el hecho es que el panorama después del Vaticano II se vuelve muy complicado podríamos decir que lo que era el drama Iglesia-Mundo se convierte también en un drama intra-eclesial y ese drama intra-eclesial es el que va a padecer Pablo VI es una situación compleja muy muy dura la que él tiene que padecer Pablo VI tiene que beber el cáliz amargo de la rebelión en los episcopados cuando en el mismo 1968 publica Humane Vite ustedes saben lo que sucedió rebelión abierta rebelión abierta uno de los primeros episcopados en rebelarse abiertamente es el de Canadá pero también hubo voces disidentes en Australia en Argentina y en muchas otras partes diciendo eso no puede ser eso no se va a predicar aquí así no es es una situación muy dolorosa muy muy dolorosa pero creo que se debe decir en favor de Pablo VI pues la historia que seguramente ustedes conocen él instituyó una comisión para que estudiara el tema la comisión recomendó que se tomara una postura más bien dejando a la conciencia de cada pareja el uso o no uso de anticonceptivos artificiales y fue el papá Pablo VI el que dijo no sigo la recomendación de la comisión y se lanzó con todo por supuesto eso trajo amargura en toneladas en cargamentos para su propio ministerio y para su propia persona si a mí me preguntan cuáles son los puntos flacos del Vaticano segundo para mí son los dos que les acabo de comentar hermanos hablando así francamente primer punto flaco y grave del Vaticano segundo la idea de que el bien natural puede ser cognosible simplemente por vía de sufrimiento esa idea extingue el poder de la misión y el alcance de la misión y si tú analizas detrás de la teología de la liberación está esa idea es una especie de idea de que el pobre por el solo hecho de ser pobre es decir por el solo hecho de sufrir tiene como una especie de bondad natural como que el pecado original le afecta menos como que el pobre está menos afectado por el pecado natural por el pecado original eso está en la teología de la liberación eso está en la teología al pueblo esa idea de que cuando apelamos al pueblo sencillo y humilde automáticamente nos acercamos a la verdad del evangelio es la misma idea que estoy criticando es decir la idea de que el bien se vuelve obvio cuando el sufrimiento es abundante y eso no es cierto eso no es cierto y eso quedó ambiguo en gran parte el Vaticano segundo aunque haya el documento misionero aunque haya las dientes y todo aquello ahí hubo un problema muy grave muy muy grave y luego el otro problema del énfasis unilateral en el diálogo que termina comprometiendo la afirmación rotunda de verdades que son centrales para nosotros ni más ni menos como el señorío de Cristo que incluye el señorío social de Cristo y así como varias veces en estas reuniones he compartido con ustedes textos admirables e ideas admirables de Benedicto yo no puedo ocultar mi tristeza y mi desazón cuando después de su visita a Estados Unidos el Papa Benedicto presenta como modelo de coexistencia Iglesia-Estado el sistema americano con todo el respeto a la memoria de un genio y de un portento como fue Joseph Ratzinger no señor no ¿por qué? porque el sistema americano abiertamente prohíbe la proclamación de una religión por encima de otras o de una creencia por encima de la constitución no nosotros no servimos para un estado laico mucho menos para un estado laicista lo único que es compatible con la fe católica es un estado confesional es lo único ah pero entonces ¿dónde vas a vivir? pues voy a vivir en este estado donde me toque Ecuador Colombia Paraguay Estados Unidos viviré aquí pero lo que quiero decir es que nuestra fe católica tiene una dirección y esa dirección a donde apunta esa dirección es hacia el estado confesional pero hay timidez para decir esto hay cobardía para decirlo claro que nosotros queremos un estado confesional lo que pasa es que no lo vamos a imponer de cualquier manera pero lo que queremos es eso entonces como se impone como se subraya tanto el diálogo el diálogo el diálogo y como se entiende el diálogo en términos de tú eres igual a mí y tu opinión es tan respetable como la mía pues entonces resulta imposible afirmar con toda su fuerza el señorío de Cristo es imposible afirmarlo alguien me podría decir bueno y entonces ¿cuál es su propuesta? pues la propuesta es vivimos en este mundo no nos vamos a ir a la luna ni a Marte por ahora vivimos en este mundo y en este mundo trabajamos con respeto con humildad con alegría para que Cristo reine en todo en todo incluyendo las instituciones que no esté Cristo presidiendo al poder ejecutivo que no esté Cristo presidiendo al poder legislativo que no esté Cristo presidiendo al poder judicial es un error significa significa que vamos a irnos a los insultos al desprecio a la agresividad no, no nos vamos a ir a nada de eso pero es un error es un error y no es la primera vez que la iglesia tiene que decir que algo es un error siendo minoría no es la primera vez ya deberíamos estar acostumbrados a decir que hay cosas que son errores a pesar de que nadie las afirme como errores es un error el aborto que está legal que está aprobado que no sé qué que te van a encarcelar si rezas frente a un abortuario lo que tú quieras decir pero es un error es un error que no se reconozca el señorío social de Cristo es un error que no se reconozca que él es la garantía de un verdadero orden social entonces lo que está mal es la idea de diálogo sabes que pienso con respecto al diálogo que como tantas otras cosas el diálogo hay que aprender lo de la Biblia y como es el diálogo en la Biblia el diálogo en la Biblia consiste en conocer lo suficiente de tu interlocutor para contarle que Cristo murió por él y que tiene vida en su nombre nosotros dialogamos fundamentalmente para abrirle espacio a Cristo entonces esta otra afirmación es todavía más incorrecta no sé qué irá a pasar con este video esta afirmación es todavía más incorrecta políticamente pero también hay que decirla los creyentes en Cristo no dialogamos como iguales tú tienes una dignidad humana tú que eres musulmán tienes una dignidad humana y yo tengo una dignidad humana y en tanto dignidad humana en eso somos iguales de acuerdo tú tienes una capacidad racional humana yo tengo una capacidad racional humana en cuanto capacidad racional somos iguales pero eso no significa que tu palabra de que Alá solo Alá es Dios y Mahoma su profeta valga tanto como mi palabra de que Dios existe y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo no, no son dos afirmaciones que valen lo mismo tu dignidad vale tanto como la mía tu capacidad racional es igual o tal vez superior a la mía pero eso no significa que tus afirmaciones valgan tanto como las mías ese es el error reconocer la igualdad en la dignidad no significa la igualdad en las opiniones respetamos las personas no necesariamente tenemos que respetar las ideas hay ideas que hay que derribar y en este sentido es maravilloso recordar la libertad la libertad de pensamiento de que gozaban los medievales paradójicamente conocidos como gente de la época oscura ¿cuántas obras de Santo Tomás tienen la preposición contra en el título? contra impuñantes contra impuñantes ellos los que entran en religión el título exacto no lo recuerdo ahora contra la suma contra gentiles para los medievales era normal que yo escribiera una obra contra tu obra tú escribiste una cosa yo escribo algo contra tu obra y te sigo respetando a ti ese es el modelo de la iglesia yo puedo ponerme a tu idea y posiblemente yo quiero derribar tu idea porque no me parece correcta y tengo mis razones posiblemente tú quieres derribar mi idea y tal vez la derribas porque mis razones no son buenas devolvamos el derecho a estar en desacuerdo que eso es lo que quiere acabar este sistema global mundial que no puede haber desacuerdo porque cuando la gente no es capaz de presentar sus desacuerdos lo que hace es imponer la cultura de la cancelación cuando no soy capaz de discutir contigo te cancelo entonces tú no puedes hablar en mi universidad no puedes hablar quedas prohibido lo que pretenden hacer con este señor que es tan conocido un tipo interesantísimo que todos aquí hemos oído Jordan Peterson cancelarlo quitarle su licencia de psiquiatra de psicólogo lo que es él cancelarle la licencia cuando no soy capaz de oponerme a tus ideas termino oponiéndome a ti más razonables serán los medievales te respeto a ti a ti como persona pero tus ideas se caen entonces la idea misma de diálogo está podrida en nuestro tiempo la idea misma de diálogo está está dañada en nuestro tiempo porque hemos confundido el respeto a las personas con la inmovilidad por respeto a las ideas entonces no puedo contradecirte porque si te contradigo te ofendo hay que devolver el derecho a contradecir entonces el diálogo es importante sí pero el diálogo supone el disenso la capacidad de disenso razonable por supuesto y respetuoso ¿por qué hemos llegado a hablar del diálogo? porque uno de los grandes apóstoles del diálogo fue Juan XXIII curiosamente Juan XXIII era un hombre de fe sólida muy sólida y si le sirve de dato como dicen los españoles para más INRI si te sirve el dato fanático del latín si te sirve el dato en los últimos 100 años que yo sepa es el único papa que ha escrito algo en favor de la lengua latina Juan XXIII pero existe por ahí una asociación de teólogos en España difundida en otro sitio que se llama asociación de teólogos Juan XXIII pocas veces he visto yo una asociación que traicione tanto el nombre que lleva porque estos consideran el Juan XXIII de ellos es el Juan XXIII imaginado no es el real pero Juan XXIII no sé si parece que me estoy contradiciendo Juan XXIII aunque tenía todas estas convicciones en su enseñanza dejó rendijas esas dos rendijas graves la que hemos dicho de la ley natural y la que hemos dicho del diálogo y por consiguiente el Señoría de Cristo y para mí esos son los dos puntos graves graves del Vaticano II gravísimos así como menciono dos puntos graves del Vaticano II podría mencionar 98 puntos poderosos del Vaticano II a mí me encanta las constituciones que tiene creo que podía ser más clara Gaudium Espet pero las constituciones son preciosas Sacrosanctum Concilium preciosa Dei Vermun es mi favorita Lumen Gentium Gaudium Espet tiene unos pasajes bellísimos por ejemplo esa manera como habla en el tema de Iglesia y Mundo como habla es un texto que incluso en una época me sabía yo de memoria aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y avance en el reino de Dios hay sin embargo una relación mira ese texto es magistral es de lo mejor que se ha escrito en la relación Iglesia-Mundo y está en Gaudium Espet solo que yo hubiera querido que Gaudium Espet fuera más claro en el reinado social de Cristo el reinado de Cristo en esta tierra no solo el reinado eterno ni el reinado después de la muerte pero Gaudium Espet es precioso Lumen Gentium el capítulo sobre la Virgen lo que dice de nosotros los religiosos equilibrado alentador perfecte caritatis magnífico presbiterorum ordenis magnífico este otro que es el de los seminarios como es que se llama el otro documento porque hay dos documentos sacerdotales permita optatantotius buenísimo buenísimo optatantotius buenísimo son muy buenos las declaraciones ya me dejan un poco un poco un poco indiferente agentes no me parece que es más un documento de compromiso como que oye tenemos que decir algo porque hay que decir algo agentes a mi no no me convence mayor cosa pero pero tiene el Vaticano segundo tiene cosas muy impresionantes por favor ni ustedes ni nadie que oiga o vea después este mensaje que nadie se escandalice que digamos esto de un concilio nadie se escandalice en estas mismas charlas les he contado lo que pasó en el lateranense cuarto te acuerdas cuando el lateranense cuarto dijo ya el Espíritu Santo dio todas las leyes que tenía que dar para las comunidades siglo XIII ya está agotado el Espíritu Santo o sea los concilios tienen una autoridad inmensa pero los concilios tienen límites también y eso no nos debe extrañar eso no nos debe extrañar por eso requieren precisiones posteriores por eso después de Nicea viene Constantinopla y complementa cosas y así sucesivamente terminemos alguna palabra sobre Pablo VI en la relación Iglesia-Mundo Pablo VI no solamente habló con sus declaraciones escritos homilías quiero recordar aquí dos o tres acciones emblemáticas de él que me parecen impresionantes debo decir aquí como dicen en inglés disclaimer tengo que decir aquí que una parte de mi conversión la debo yo a Pablo VI por una experiencia que tuve medio mística en Roma siendo yo un joven bastante descreído tuve una experiencia impresionante en la tumba de Pablo VI que fue parte de mi proceso de conversión pero esa es una nota autobiográfica mira eventos levantar la excomunión a Miguel celulario y por consiguiente abrir la puerta para que pueda haber algún día una reconciliación plena con los ortodoxos el patriarca Atenágoras levantó también la excomunión que pesaba sobre el sucesor de Pedro ese acontecimiento no es menor muchos de ustedes sobre todo los que son más jóvenes que yo tienen una muy buena esperanza de vida de llegar al año 2054 estamos a 21 años de eso 2054 no se nos olvide que en el 2054 se cumplirán tristísimamente mil años de separación entre los ortodoxos y nosotros Pablo VI dio una señal viva de reconciliación posible con el levantamiento de esa excomunión fue un pequeño paso hay mucho que hacer y no es nada fácil porque los mismos ortodoxos ya están divididos de una manera terrible eso se nota ha salido a luz ahora con la guerra de Ucrania se han dado cuenta ¿no? resulta que el patriarcado de Moscú tiene iglesias en Ucrania pero Ucrania hace un tiempo se declaró ortodoxia autocéfala es un enredo terrible terrible no es fácil pero para mí la señal de unión el abrazo de Pablo VI y del patriarca Tenagoras es una cosa que me conmueve y me parece que es muy significativa eso abrió un camino y por ese camino hay que seguir otro elemento interesante de Pablo VI Pablo VI es el primer Papa que le habla en persona a la Asamblea de las Naciones Unidas lamentablemente pero no para la Iglesia sino para Naciones Unidas lamentablemente las Naciones Unidas la ONU se ha convertido en un bastión de una cantidad de caminos de corrupción en leyes bueno ya ustedes saben ¿no? que tratar de proclamar como sea el aborto como derecho humano es decir en este momento en el momento que vivimos ustedes y yo la ONU está secuestrada les digo así claramente la ONU está secuestrada está en manos de una cantidad de politiqueros de izquierda y progresistas la ONU que conoció Pablo VI y en la que habló Pablo VI era muy diferente y sus palabras son bonitas él empieza su discurso en la ONU recordando el mandato de Cristo de evangelizar a las naciones y tenía además un don de expresión Pablo VI muy bello y dice él hasta cierto punto se está cumpliendo que el Evangelio llega a todas las naciones en esta Asamblea cuando el sucesor de Pedro puede dirigir la palabra a todas las naciones aquí palabras bien dichas palabras bellas luego ya repito es terrible pues la deriva política y ética que ha tenido la ONU es una cosa vergonzosa pero creo que ese gesto de Pablo VI es muy significativo y el otro tema que parece solo intraeclesial pero que es muy interesante y que es otra obra que todo diácono debería ordenar si yo fuera obispo yo le preguntaría al diácono le preguntaría ¿usted ha leído el existencialismo es un humanismo? ¿usted ha leído que es la ilustración? ¿usted ha leído la homilía de Juan XXIII al inaugurar el concilio Vaticano II? claro pero por eso pues uno está como está por eso no lo ordenan pues de las muchas cosas que hay que leer y no solo leer sino estudiar es el credo del pueblo de Dios el credo del pueblo de Dios parece que es una cosa solo intraeclesial pero el credo del pueblo de Dios es el valor de un papa que le dice al mundo pues esto es lo que creemos dicho para el siglo XX y el siglo XXI obviamente ese acto de coherencia de valor es tan tan significativo me parece que fue el 6 de agosto 6 de agosto 1978 muere Pablo VI no se pierdan el próximo capítulo porque ahora tenemos que hablar de Juan Pablo II de Benedicto y del papa Francisco y en el fondo todos ellos a su manera siguen en el mismo tema iglesia mundo que hacemos pero ya tenemos clara una cosa todos estos papas han tenido que jugar con dos cartas que límite pongo y que puente tiendo y esa es la iglesia esa es la iglesia y nosotros simples sacerdotes simples diáconos nosotros desde nuestro pequeñito lugar tenemos que hacer lo mismo que límite se pone que es inadmisible realmente y darlo a conocer con sencillez y claridad pero también que puente se tiende no solamente con la palabra no solamente con la doctrina sino también con el ejemplo con la misericordia con la bondad porque al corazón de las personas no se llega solamente ni principalmente con solo ideas hay que saber llegar por otros caminos que límite pongo que puente tiendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo